Qué tremendo tema para esta semana, ¿no? Y me acompaña un doctor aquí que tiene mucha experiencia en esto o que tiene que estar canalizando continuamente allí por su profesión. Aníbal Romero, muchísimas gracias por acompañarnos. Aníbal está siendo allí médico, haciendo tu especialidad en psiquiatría. Aníbal, muchas cosas tú tienes que ver con esto, ayudando a las personas a tener justamente este aspecto, ¿no? Así es, Roberto. Realmente es algo que no solo que lo compartimos a diario en la vida de los pacientes, compartiendo con las personas que charlamos, sino también temas que nos ayudan en lo personal. Y justamente Dios ha dejado su mensaje para que todos nosotros podamos tener este mensaje de esperanza. Y sabes que ya la palabrita es media complicada pronunciarla, ¿no? Pero sabemos, ¿no? El hecho es de mecharle, darle el frente, no importa ponerle el pecho, como decimos en algunos vocabularios no tan, digamos, de mucha erudición, y salir y darle, y darle, y darle, y no aflojar. ¿Qué te viene a la memoria cuando hablas allí? ¿Qué te viene a la primera instancia allí el tema de la lección? Justamente estuvimos estudiando un poco la lección y realmente revisando un poquito el concepto, además de la capacidad de poder sobreponerse a ciertas circunstancias, también el término resiliencia lo han estudiado y también llaman personas resilientes, aquellas personas que de un evento adverso pueden salir fortalecidas. Y justamente también la resiliencia no es una capacidad, si bien cada persona puede tener un poco más o un poco menos, pero todos podemos practicarla y todos podemos crecer, digamos, en esta capacidad. Y sin duda alguna la lección muestra cuál es, digamos, la herramienta que Dios nos da, que es justamente su palabra y su mensaje para poder aprender a ser resilientes. Y uno ha visto, ¿no?, que algunas personas son un poquito más vulnerables a poder, digamos, a no poder sobreponerse, otros como por su forma de ser, ahí presenta el autor varios aspectos. Justamente pensaba en algunas personas y pensaba en algunas personas con las que me tocó conversar y muchas veces una persona manifiesta, bueno, esto lo que a mí me pasa es algo que creo que no lo puedo soportar, sin embargo, por allí uno que tiene la oportunidad de charlar con varias personas va viendo cómo ciertas personas van encarando distintos problemas y de verdad que incluso en lo personal me ha impactado problemas de algunas personas que son realmente muy fuertes, ¿no? Bueno, allí en la introducción, ¿cierto?, el autor coloca Salmos 46, verso 1 y 3 para tocar este tema, dice, Dios es nuestro amparo, ¿y qué?, y fortaleza nuestro pronto auxilio en las tribulaciones y entonces agrega, por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen todos los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblan los montes a causa de su graveza. Yo creo que si alguna vez has demostrado algún terremoto podemos darnos cuenta de lo que es esto, es decir, cuando se te sacude la base de tus pies, ¿cierto? Aquí está hablando de la naturaleza, la parte física, tierra, pero cuántas veces en lo económico, en lo emocional, en lo familiar, en todo el entorno, ¿cierto? Y entonces coloca el autor allí y dice, la resiliencia es la capacidad de afrontar adversidades, traumas o estrés extremo y recuperarse, y vuelvo a hacerlo despacito esto, porque es, recuperarse con éxito sin quedar perjudicado por la experiencia. Yo digo, es lo que nosotros decimos, es un escalón, me viene la historia esa que quizás mucho la conozcamos, aquel caballo que había caído, ¿cierto?, en un pozo y que no podían sacarlo y entonces empezaron a tirar tierra allá para taparlo y el animal empezó a pisar sobre la tierra y logró salir, ¿no? Yo creo que en ese sentido es una historia, una ilustración muy conocida, pero viene a la mano, ¿no?, en este sentido. Y qué tremendo, y yo digo, acá me vienen estas preguntas, Aníbal, quizás cuántas personas te harán distintas preguntas en el consultorio, pero repasando la lección allí, el autor presenta dos preguntas allí, si usted me acompaña en la introducción del día sábado de tarde, dice, ¿quién no afronta estrés en una u otra forma? Y la pregunta es, ¿cómo podemos tener, justamente, ¿cierto?, la resiliencia para afrontar la vida y no colapsar emocionalmente? ¿Podés hablarme un poquitito de eso? ¿Qué significa, digamos, colapsar emocionalmente? Justamente ante la primera pregunta, por ahí es una pregunta que es muy frecuente, que las personas que se acercan a buscar alguna palabra de orientación preguntan, y usted nunca ha tenido problemas, no tiene problemas, es frecuente, y sin duda alguna que somos seres humanos y todos pasamos por problemas. Yo si sería médico le digo, mira, el que tiene que contar los problemas es el estirmo. Pero esta parte, ¿no? ¿Cómo podemos hacerlo, cómo podemos afrontarlo sin colapsar? Interesante, ¿no? Y aquí habla el versículo de memoria, habla de, bueno, gramidos de una tormenta, un maremoto, cosas que por ahí nos parecen cuestiones que físicamente son muy difíciles de afrontar, sin embargo las personas experimentan también sus problemas emocionales, sus conflictivas familiares, con esta sensación, ¿no? Con una sensación de que por ahí se les remueve todo, se les remueve su base de sustento, se les remueve lo que sienten, incluso se les remueven creencias, se les remueven convicciones, ¿no? Eso sería colapsar, es decir, cuando quedamos choqueados también, confundidos, sería también en eso, es decir, muchas veces suceden situaciones que como de repente quedamos mareados, ¿no? Eso sería no salir de eso, es decir, cada vez que yo de repente, es como dice aquel que ve una vaca, que se comó con leche, ve una vaca y llora, ¿eso sería no haber podido salir de una situación? Por allí hay distintas formas de quedarse atrapado por una situación, pero yo creo que cuando acá la lección describe colapsar, creo que significa que la persona pierda ya sea la esperanza, que pierda ya sea sus convicciones, que pierda cosas que son características que luego que la persona tenga esos sentimientos en el momento en que está sucediendo o que está pasando por la situación difícil, pero lo importante sería que la persona pueda reponerse, ¿no? Son sentimientos comunes, de paso, en la persona que está pasando por una crisis y por un momento difícil. Perfecto. Y bueno, el autor me gusta porque él allí coloca distintos ejemplos de personajes de la Biblia, medio como el folleto de la lección pasada, ¿no? Así es. Los personajes secundarios del Antiguo Testamento. Bueno, acá el autor coloca ciertos distintos personajes, qué lindo, porque nos ilustran un poquitito qué significa esto y cómo podemos salir y coloca nada menos que, yo diría que sería, si hablamos de sufrimiento, no sé si hay otro, pero creo que Job ocupa, digamos, uno de los primeros puestos. Una dura y Roberto, que también tiene mucho de esta pregunta que muchos se plantean cuando están pasando por momentos difíciles y creo que todos nos la hemos planteado alguna vez por qué y por qué a mí. Este personaje tiene todos los argumentos para por qué planteárselo, ¿no? Sí, sí. Creo que quizás recordamos un poquito la vida de Job. Job, un hombre justo, prudente, inclusive hacía sacrificios, oraciones intercesoras por sus hijos y de repente allí, cierto, aparece que Job pierde, cierto, todos sus hijos mueren y la única persona que queda al lado suyo es su esposa. No solamente que todos los seres queridos, sus hijos, sus nueras, sus yernos mueren todos, sino que también pierde todo lo que es material. Todo lo material. Todo lo material también pierde. Entonces, de ahí aparece, cierto, la paciencia de Job, es decir, que esto no lo tilde, no diríamos así, no lo, como decía la lección, no lo colapse. A su vez, también, más allá de perder lo material, también pierde, en cierta medida, o tiene él la sensación de que ha perdido la protección o el favor de Dios, ¿no? Y es algo que también su esposa lo refuerza. Claro. Y entonces, ahí aparece, cierto, cómo Job sale. Yo leo Santiago, capítulo 5, versos 10 y 11. Dice, hermanos míos, toma como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Verso 11, dice Santiago 5, dice, aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Este versículo a mí me lleva un poquitito, Aníbal, es decir, aunque de repente, quizás en situaciones así, como dice, cierto, la aflicción, sin embargo, el fin, ¿no? El fin es dichoso para los hijos de Dios. Y entonces, frente a esto, nos ayuda, ¿no? En saber que hay un Dios que tiene el timón en sus manos, ¿no? Así es. Aunque también interesante es poder reflexionar en que las circunstancias difíciles que nos tocan pasar en la vida, así como las afrontó Job, no necesariamente son una voluntad que Dios tiene para nosotros, sino que más bien están relacionados con el mundo de pecado en el que vivimos y que a pesar de eso Dios puede, si nos agarramos de su mano, Dios nos promete poder fortalecernos en esas situaciones. Qué linda esa aclaración, Aníbal, para empezar este tema. Es decir, las cosas adversas no muchas veces son consecuencias de nuestras acciones, sino muchas de ellas por vivir en un mundo donde reina el pecado, donde rendan la maldad. Y bueno, y entonces que podamos entender, ¿cierto? Que al fin y al fin por encima de todo está un Dios que podemos sacudir y seguimos entonces en el siguiente bloque con otro personaje para poder sacar experiencias que nos sirvan en nuestro diario de vivir.